Así como el nacimiento de la feria, prácticamente coincidió con el nacimiento de mis hijos. Y entonces, así de sencillo, eso fue lo que a mí me hizo ir a la feria. Que mis hijos estaban chiquitos y que yo empecé a escribir libros para niños. Justamente el primero lo escribí, Las Tres Manzanas de Naranja para Zidkli, porque me invitaron y entonces ahí conocí a gentes distinguidísimas y lo que hace la feria es esto, poner en contacto al público interesado con las ediciones tanto de aquí como lo que viene de fuera. Antes era fundamental lo que venía de fuera porque no se editaba en México más que muy poquito de libros para niños. Ahora, por fortuna, hay una oferta maravillosa, pero eso se debe a la feria de libro infantil. Recuerdo felices cuando todavía se siente en el Auditorio Nacional. Me acuerdo, por ejemplo, alguna vez en el stand que teníamos nosotros de IBI, de pronto viene un señor bastante destartaladón, por decirlo de alguna manera. Era nada más el maestro Toledo, que venía a comprar libros para sus hijos, los entonces chiquillos. Bueno, pues para mí era una fiesta. Espero que se mantenga esa fiesta. Ahora como mis hijos ya tienen más de 30 años y todavía no tengo nietos, tal vez cuando tenga nietos regrese con mucho más gusto todavía a la feria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!